...de la Confederación Española de Policía. Hemos oído que hay 140.000 personas a veces en esta situación. ¿Se refirán al conjunto del Estado? Claro, nos referimos al conjunto de todos los policías nacionales y de todos los policías civiles que estamos en activo en España. Esta situación se lleva alargando demasiado en el tiempo y lo que estamos pidiendo no es otra cosa que un reconocimiento justo que venga a reconocer el trabajo que hemos hecho durante todos los años. El sacrificio que hacemos, el riesgo que corremos en forma de una jubilación digna. Y no pedimos otra cosa que la misma jubilación que las fuerzas y cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas y de las policías locales que ya reciben esa jubilación digna con un adelanto en la edad de jubilación y con unas cantidades salariales acordes al esfuerzo que han hecho durante toda su carrera profesional. ¿Y por qué no se cambia su situación? ¿Parece lógico? Parece lógico que efectivamente en eso estamos. Por ese motivo vamos a iniciar una ronda de contactos con todos los partidos políticos para que a través de las fuerzas legislativas y también ejecutivas se articulen las medidas necesarias para que esto se cambie. He plasmado una ley y unas modificaciones necesarias para que podamos recibir una jubilación digna. ¿Para qué no es el aumento que estamos hablando? ¿Aumento de tanto? Estamos pidiendo un aumento en el líquido a percibir en la jubilación cuando lleguemos a la jubilación y un adelanto igual que han recibido las otras fuerzas y cuerpos de seguridad de las policías locales a los 59 años de edad. Otro de los problemas, entiendo también, es esta falta de policías y guardias civiles que se ven aquí en Baleares. Entiendo que también hay muchos policías que no quieren venir precisamente por las condiciones de trabajo y lo complicado que está la situación de vida aquí en las islas. Eso es correcto. Hoy estamos aquí principalmente para reivindicar dos cosas. La jubilación que afecta a todos los policías nacionales y guardias civiles de España y también el incumplimiento del acuerdo por la equiparación salarial que está publicado en el BOE. Exigimos su íntegro cumplimiento. El tema de la problemática que tenemos concretamente en las islas Baleares es un problema relacionado con el factor de seguridad y en concreto con un complemento salarial que tenemos todos los funcionarios públicos, ya no solamente los policías nacionales y los guardias civiles, sino todos los funcionarios del Estado que están aquí destinados, que tenemos un complemento que se llama Inmigración por Residencia y que lleva más de 25 años sin actualizarse. Pero hoy el foco lo ponemos en la jubilación y en el acuerdo de la equiparación salarial. Gracias. 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 Gracias.